Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Hoy abordaremos algo que pudiera parecer un poco extraño para todos nosotros, como puede ser el tema de la creatividad. La creatividad en el apoyo al estudio y a las tareas en casa. Vamos a platicar sobre este tema y para ello contamos con invitados. Nuestros invitados son la señora Marta Patricia Bustos. Ella viene como representante también de la Escuela Secundaria Técnica Número 4. Tiene un nieto que se encuentra ahí. Nos acompaña también Rosaura Pérez, madre de familia. Tiene un joven que está en segundo secundaria. Bienvenida, muchas gracias. Y María del Rosario, que es también madre de familia. Tiene dos hijos. Un joven y una joven que tiene también ahí, ¿verdad? Y finalmente nos acompaña la maestra Patricia Ángeles. Ella es trabajadora social. Ella forma parte del cuerpo directivo de esta secundaria técnica número 4 que se encuentra en Chapultepec. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y como invitado, para ir conduciendo, para ir orientándonos en este tema de la creatividad, nos acompaña José Guerra González. Él es licenciado en Educación Familiar con maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje. ¿Sí es correcto? Así es. Bueno, pues Pepe, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bien, pues vamos a partir de este tema, que es precisamente el tema de la creatividad. Ustedes han escuchado acerca de la creatividad, han oído hablar acerca de la creatividad. ¿Saben si sus hijos son creativos? ¿Qué nos dice por ahí, por ejemplo, María del Rosario? Mis hijos, este, sí, tienen un poquito de creatividad, pero yo les, ellos siempre me preguntan, ayer mamá, ¿cómo le puedo hacer, este, de un, de un, de algo, para una maqueta o algo, este, ellos tienen la idea, yo les voy diciendo, orientando, que si les, pero está bien, o poner un color, usar pinturas, este, hasta materiales de reciclaje, para que ellos empiecen a hacer su creatividad y apoyándolos, porque a veces les dicen, es que no sale, no sale, y tenemos que empezar a ayudarles, y entre todos trabajamos. Buscar cómo hacerle para lograr que las tareas puedan funcionar. Doña Marta, Patricia, ¿cómo le hace? Porque en el caso de su nieto, ¿qué sucede? Tiene tres segundos de retraso, en lo que llega a la semilla, el transmite y sale a un juez, tiene unos tres, cuatro segundos de retraso, a veces más, pero no pasa cinco segundos. ¿Qué nos dice ahí Rosaura también en ese tema de la creatividad? ¿Cómo se presenta? ¿Qué hace para ayudar a los otros hijos? Pues a veces eso nos dificulta un poquito, porque mi chico llega a casa y casi está toda la tarde solo, porque yo trabajo, en ocasiones se le ayudo, en otras no, y pues cuando se nos atara mucho, pues voy y lo llevo a la biblioteca. Bien, para ir buscando alguna manera de poder hacer, lograr que la creatividad se presente, maestra, cómo encontrar, cómo fomentar el tema de la creatividad en los chicos, en los secundarios. Yo creo que ya la traen la creatividad de ellos, nada más que orientarnos, hay que organizarnos un poquito, ayudarnos con la tecnología, con algunos medios que ya tenemos, y pues en una creatividad la van diciendo, los niños ya la traen. Yo creo que es ya nada más dirigir lo que ellos ya traen. Ya la traen, ya la traen la creatividad, pero como especialista, como estudioso de este tema de la creatividad, ¿la traen? Hay que fomentarla. ¿Tú qué nos dices? Mira, diversos autores piensan que la creatividad es algo innato al ser humano, hay quien piensa que no, pero de manera general nosotros nos hemos dado cuenta en el desarrollo histórico de la persona, que es algo inherente a la persona humana, que lo trae, y prueba de ello es que nuestros antepasados indígenas han hecho uso de esta creatividad para mejorar su forma de vida. Vivieron en cuevas, luego en palafitos, crearon casas, edificios, y esto habla del grado de creatividad que cada persona tiene. Esto que tú mencionas es muy importante porque ahorita que te refieres a la parte histórica de nuestra nación, por ejemplo, cuando llegan los españoles con los indígenas, la forma de construcción que nosotros tenemos aquí es monolítica, son pirámides, todos conocemos las pirámides que hay en nuestras razones arqueológicas, Tula, Tajín, Uxmal, Chichén, Satio, Tihuacán, y cuando los españoles traen una técnica de colocar, ustedes habrán visto las piedras, la cantera en los arcos, ¿saben lo que decían los indígenas? Que cómo hacían para colocar las piedras volando, porque habían las piedras volando. Ustedes han visto en los arcos cómo estaban, decían que las piedras estaban volando, que eso no se podía hacer. Y bueno, era una técnica y efectivamente esto era parte de esa invención y de esa creatividad. Si nosotros nos preguntáramos, Pepe, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde la ubicaríamos? ¿Los científicos qué nos dicen? ¿Dónde se encuentra? Bueno, mira, los científicos hablan de que la creatividad se manifiesta en el Ministerio Derecho. Derecho del Cerebro. Así es. Y bueno, aunque no está totalmente demostrado, si hay indicios, se han hecho pruebas científicas, ¿verdad? Que nos permiten ubicar la creatividad en esa área del cerebro. Ahora bien, maestra, usted con sus alumnos, ya con varios años, con la experiencia que tiene tratando a los chicos en secundaria, ¿qué le ha tocado ver de temas de creatividad con ellos? Y los maestros también, para enseñar. Mire, la creatividad yo creo que, como dice el profesionista, llegará a la creatividad. Y muchos de los niños no traen los años. Hicimos un concurso de T. Y algunos hicieron el robot con el T. Entonces nos habla de que ya cada niño trae en su mente ciertas cualidades. Como los creativos son más creativos que otros. Utilizan materiales diferentes, plastilina, pintura, madera. Entonces yo creo que la creatividad la traen los maestros, no es más desviar esa creatividad. Es un mejor desarrollo para ellos. ¿Alguno de tus hijos estuvo en este evento? ¿Le tocó participar en este? No. No, les tocó en alguno de estos. Pero cuando les toca hacer estas maquetas, estos trabajos, que a mí me encargaron esto, y de repente se le ocurre con algunas ideas, otros materiales, hacer las cosas. ¿Qué les ha tocado ver? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, a mí la experiencia es que venía platicando, inclusive en el camino, que mis niños son muy felices si les regalan una bolsa de pinzas, de gancho, de ropa. De ropa, sí. Porque cuando ellos juegan, arman, no sé, pirámides, aviones, robots. No sé, tienen mucha imaginación, creatividad. Bueno, la imaginación es un elemento importante de la creatividad, ¿no, Pepe? Claro, claro. Estoy hablando de niños de 6 a 14 años. Así es. Muy bien, claro que la imaginación es totalmente importante. Y es vital que los papás, lejos de minimizar a nuestros hijos cuando hacen volar su imaginación, les aplaudamos. Les digamos, es por ahí el camino. Lo que el profesor Pueblo decía hace rato de la construcción de los arcos, es un ejemplo de ello. Algunos de nuestros hijos podrían pensar, bueno, es que puedo construir un puente sin que tenga sujeción de algún lado. Quién sabe si sea posible, ¿no? Hemos visto programas de televisión en donde las ciudades están construidas casi al aire o construidas en grandes árboles, ¿verdad? Y eso ha sido gracias a la creatividad de la gente, al ingenio, a que ha dejado volar su imaginación y ha encontrado formas nuevas de hacer las cosas. Esto en el tema de estudios es muy importante porque de repente a sus hijos les han dejado una maqueta. Sí. ¿Y de qué maquetas han sido las que les ha tocado elaborar, por ejemplo? Que de repente dicen, está complicadísimo. A mi hijo le ha tocado elaborar maquetas desde lo que es el trayecto de su escuela a casa, atravesar hasta lo que es un puente, el desnivel. Hay veces que hasta con cajitas de medicina forraditas y algo le hacemos un edificio, formamos algo. O sea, de ahí sacamos la creatividad. Ah, eso es muy bueno porque aunque las tiendas de maquetas ya venden las cosas hechas ya muy fáciles, cómpralo y ya pégalo y se acabó. No, de hecho… Las cajitas de cereales de medicinas forradas se convierten en edificios. Sí. Oh, muy bien. Sí, ya acompañadas con algún color, un plumón negro, le dibujamos la puerta, el ventanal y así, todo eso y con las hojas que van sobrando de color, yo las reciclo y luego con esas forramos las cajas o algo así. Cuando ponemos nacimientos, nosotros aquí en México somos muy creativos para hacer muchas cosas, ¿no? La tradición del nacimiento que ya estará muy cerca en algunos meses, desde poner un espejo para ilustrar un lago o papel estaño o quien de plano pone una cubetita, una palangana forrada para que se vea, ¿no? Se vea. ¿Qué otra cosa nos ha tocado? Por ejemplo, en alguna tarea con alguno de nuestros hijos ahí, ¿qué ha pasado ahí? Sí, igual le ha tocado hacer un escenario de obra de teatro, de animales o también el trayecto de la escuela a su casa. ¿Y cómo le hizo? Reutilizar cosas que teníamos en casa. Por ejemplo, díganos cuáles, ¿qué fue lo que usó? Hemos usado las cajitas de cereales, las chicas, las botellitas de medicina chiquitas, las cajitas. ¿Qué hizo con las botellitas? ¿Para qué le sirvieron? Ah, porque en una hizo una farmacia, una tiendita, en otra hizo, según él, una tortillería, con el Fomi hizo las tortillas. Ah, qué bien. Y así, tiene muchas ideas el mío. Yo creo que es precisamente lo que nos dices, la imaginación parte de las ideas y las ideas nos llevan al tema de la creatividad. El asunto es aterrizarlo, concretarlo, irlo haciendo poco a poco, ¿no, Pepe? Y hacer uso de la flexibilidad, esto que la señora dice es muy importante. ¿Cómo hacer una tortilla de diferentes materiales, o cómo poder representar una maqueta de diversas maneras, para poder exponer un tema determinado? La creatividad, nos dicen algunos, tiene que ver con la locura. ¿Están locos nuestros hijos? ¿Están locos los jóvenes? ¿Estamos locos nosotros cuando estamos creando algunas cosas? Porque de repente surgen ideas y surgen cosas por ahí. Maestra, ¿usted qué nos dice? ¿Sí están locos los chicos? No, yo creo que la locura no tiene nada que ver con la creatividad. Es una parte que nosotros no podemos imaginar, a lo mejor no podemos imaginar una nave interplatletaria en este momento. Decimos, no, no existen los marcianos, decían por ahí, pero pues ya se dieron cuenta que en los estudios, ya existen los patillos voladores y en otro lugar, entonces no es locura, hay que ir investigando y a veces no sabemos si tiramos a que están locas las personas, pero no. Pero la creatividad tiene mucho que ver con la imaginación, como es el nuestro, y pues en realidad es dejar volar la imaginación para que ellos les sirven esa creatividad. Llegar a lo real, ahorita que toma usted ese ejemplo, veníamos ahorita platicando un poco al inicio del programa. ¿Ustedes recuerdan el programa este de viaje a las estrellas, Star Trek? La primera versión, la primera versión que se hizo por ahí de finales de los años 60's, y que nos llegó a México aquí en los años 70's, este programa sacaban los mecanismos de comunicación inalámbricos en los 60's, unos apartidos que les doblaban, a lo mejor ustedes llegaban a tener todavía de esos celulares que se abrían. Sí. Bueno, pues precisamente eso se hacía en los años 60's, hoy para nosotros en el año 2016, es una realidad. Es una realidad. Es más, ya lo sobrepasamos, hoy jugamos con el dedito porque son touch, ya hubo alguien que inventó y que jugó con eso, pero eso que se presentaba en ese programa, en esa serie, hoy es una realidad. Otro ejemplo de ello lo encontramos en otro programa donde tanto su productor como su equipo son sumamente creativos, es una serie que se llama Back to the Future, Volver al Futuro, se llegaron a ver esta serie donde sale Michael J. Fox, y hay una escena donde entra él a una casa, empieza a hablar y se prende la casa, se prende la televisión, dice en qué canales deben estar y todo eso. ¿Eso es una realidad ahora? Sí. ¿Sí? Con el, yo lo veo con mi hijo en su juego, el Xbox, ya le dices Xbox, préndete Xbox, apágate, y ahí va simplemente con pasar, deslizar el dedo, se prende el aparato. Eso ya finalmente es una realidad, lo bonito sería que le dijera a su hijo, hijo, estudia, estudia rápidamente, ¿no? Eso sería lo más práctico. No, no. Eso nos cuesta todavía trabajar por varias generaciones. Pero aquí lo que nos está llevando es al punto final, es cómo hacemos que la creatividad nos ayude a estudiar mejor, pero también a poder transmitir, porque una parte es lo que los chicos hacen en sus trabajos y otra es como nosotros enseñamos, cómo enseñamos para ser más creativos, qué le ha tocado ver con los maestros, con los colegas, para que algunos sean creativos y a otros a veces les cuesta, eso es con los de matemáticas o con los de historia. ¿Qué nos dice ahí, maestra? Yo creo que también algunos maestros debemos de actualizarnos, no utilizar tanto las herramientas del pasado, porque nosotros estamos a veces estacionados en esa parte, y es donde rebasa la creatividad de los niños, es otra. Entonces, si nosotros nos vamos acorde con los programas, cambian, los programas van cambiando, y si seguimos con la tecnología del GIS y el pizarrón, pues ya, hace muchísimos años que no se usa ni el GIS. Entonces, esa parte yo creo que nosotros también tenemos que actualizar. ¿Le ha tocado algún maestro que sea creativo con alguna materia, que de repente diga, híjole, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Y los chicos están aprendiendo, están conociendo más y mejor, precisamente porque también el maestro es creativo para ellos. Claro, hay materias que a ellos les encanta que llegue la materia por la creatividad del profesor. ¿Por ejemplo, qué hace? Matemáticas, por ejemplo, que es una de las materias que es pesada para muchos de los alumnos de la escuela y generalmente para muchos de nosotros. el maestro fomenta, por ejemplo, llevar juegos didácticos para que ellos aprendan con el juego didáctico. No necesitan fuerzas, tener como el pizarrón o el lugar, incluso los ha bajado al patio, a qué veces van contándolos, enumerándose, contando, el ajedrez lo hace en vivo, con juegas de piezas de ajedrez. Entonces, esta parte como que les gusta mucho. Entonces, yo creo que la creatividad viene desde ahí. ¿Cómo aprendes? De diferente manera. Te queda mejor grabado. Claro, y sobre todo que vive en cada una de las materias ahí cuando uno está dando clases también. Bien, nos dicen que nos están llegando algunas llamadas a través del chat que tenemos aquí en Dejes Media para nuestro programa de papás participando. Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos dicen aquí en cabina? Memo, ¿qué nos está llegando? Bueno, ahora nos están llegando una pregunta muy interesante que nos dice, ¿cómo los padres motivan a sus hijos a que sigan desarrollando la creatividad dentro de casa y por supuesto en su escuela? ¿Cómo los papás motivan a sus hijos para lograr esa creatividad? Algunos de ustedes como papás, que seamos escuchando primero su experiencia, ¿algunos de ustedes papás tienen alguna forma de poder impulsar, de motivar, de que sus hijos sean creativos con lo que están haciendo para estudiar? ¿Siguen algún mecanismo para hacer esto? ¿Les ayudan? Sí. Yo le he ayudado en que siempre les he inculcado que su esfuerzo y su creatividad es propia y que siempre tienen que hacerlo mejor, aunque hay veces que sí dicen, ¡híjole, esto le salió mal, no?, pero siempre motivarles, bueno, mira, hijo, sí te salió, mira, pero si le pones esto o haces otra cosa, o sea, motivarlo, nunca decirle, ¡ay, qué fuerte salió! Que no se limiten. Ajá, que no se limiten. Que lo vayan haciendo. Y nunca decirle, ¡ay, no, no, no puedes, no!, si tú puedes, si puedes superarlo mucho mejor. Pero no sale de repente una idea de como, ¡hijo, esto es así, no, hombre, eso estás este... Estás muy este... volando con tu idea. Sí, pero le digo, no, pues está bien, vamos a probarlo y... A ver si funciona. Si funciona, si funciona, qué bueno, y si no, lo volvemos a intentar. Claro. Nunca limitarlo, o sea, dejarlo aquí. Eso es muy importante, nunca limitar para lograr. Claro, hay que darse cuenta que a lo mejor eso no funcionó. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro caso que se haya presentado donde impulsan la creatividad con sus hijos para que puedan lograr algo, algún caso que haya vivido? Sí, hay a veces que luego él, según no la entiende, hay X tareas que lleva y le digo, mira, lo hacemos así, no, hombre, se acabo aprendiendo yo de él. Dice, no, es que es así, la manualidad se le da mucho a él. La parte manual. Es muy curioso para esas cosas. ¿Qué nos señala la teoría, Pepe, en este caso, para lograr fomentar, impulsar, motivar la creatividad con los chicos? Bueno, mira, primero ser padres positivos, vernos nosotros mismos como personas creativas, o sea, si nosotros no nos vemos como personas creativas es difícil transmitirle a los hijos esta visión, ¿verdad? Entonces, esto es básico, lo que también decía la señora, aplaudir, yo decía hace rato, aplaudir lo que ellos hagan, pero siempre y cuando como educadores nosotros somos facilitadores del conocimiento, los vamos guiando y vamos tratando de que ellos pongan los pies en la tierra, para que ellos construyan con bases, el aprendizaje es eso, o sea, las personas aprenden, pero tienen ya ciertos conocimientos que van a enlazar con los nuevos conocimientos y entonces crean cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso es importante para los padres de familia, estarlos ayudando, tú puedes, tú eres el mejor, claro que podemos hacerlo, ¿verdad? No hacerles las cosas, hace rato comentaban y es parte fundamental, cómo nosotros como familia colaboramos en esa creatividad y en ese aprendizaje con los hijos, no hay que hacerles la tarea, no hay que hacerles el edificio que le dejaron, hay que poner los elementos para que ellos puedan construir, ellos puedan echar a volar su imaginación y puedan ser gentes creativas. A ver qué es lo que ellos pueden estar haciendo. Maestra Patricia Ángeles, usted, ¿qué les recomendaría, dado la experiencia que tiene en la docencia y particularmente aquí en la secundaria y su vivencia que ha tenido con los chicos, qué les recomendaría para lograr impulsar más la creatividad en este, tanto en maestros, pero sobre todo en ellos para poder aprender, para poder hacer cosas? Bueno, primeramente yo creo que los papás, ¿no? Es una parte fundamental porque ellos son, ahora sé que los que impulsan a los niños, si empiezan a decir, no, tú no puedes, no salgas, no hagas, no trates, no hagas, los niños empiezan a limitar esa creatividad. Ellos solitos van diciendo, no sabes qué, va a regañar, no lo hago, no lo intento. Entonces, yo creo que una parte fundamental es lo que decían a la mamá, importantísimo que siempre estés, hazlo, te sale mal, no importa, lo volvemos a repetir. Así es de ese material. Sabemos que a lo mejor ciertos materiales no sirven para hacer maquetas, que se van a doblegar ante un tipo de edificio, pero cuando él lo haga y lo prueba, va a decir, efectivamente, no me salió, lo debo de hacer de otro tipo de material y apoyarlos, finalmente apoyarlos en las decisiones que tomen. Bien, pues el tiempo nos va comiendo, casi vamos llegando a este fin del primer bloque, porque seguiremos con el tema, pero tenemos a más invitadas también de otras las secundarias. Yo les quiero agradecer a quienes nos han acompañado, que nos den su conclusión y también se despidan, también mandando un saludo a quienes nos están viendo ahí a través de este canal de Ejes Media, en la secundaria técnica número 4, ahí en Chapultepec. Entonces, si fueran tan amables, doña Marta Patricia, si quisiera cerrar, dar su conclusión y mandarnos un saludo, por favor, acá. Bueno, yo les mando un saludo a todos los alumnos de la técnica 4 y como mamá, bueno, yo abuelita, sigamos apoyando a nuestros niños con cualquier herramienta, hasta con una caja de huevo, con una caja de conflice, se hacen muchas creatividades con esto. Doña Rosaura Pérez. Pues, yo también les comento que pues igual apoyen a sus hijos y pues si podemos darles un tiempecito, se los demos, porque una de las razones principalmente es eso, que casi no les dedicamos tiempo por el trabajo, porque no podemos, pero con un ratito que estemos con ellos, yo creo que es suficiente. Bien, doña María del Rosario. Este, primero quiero darle las gracias a la Patti, a ustedes porque nos invitaron y que se sigan haciendo programas así para apoyar a nuestros hijos y seguir adelante con ellos y por el bien de ellos. No, qué bueno, qué bueno que ustedes como papás están comprometidos, son, como dicen en nuestro programa, papás participando, soy papá y participo. Y, bueno, pues por supuesto a la maestra Patricia Ángeles, que forma parte del cuerpo directivo de esta secundaria técnica número 4 aquí en Chapultepec, esperamos que sean creativos y puedan visitar algunos de los museos, pero que tampoco se nos vayan a perder en el bosque de Chapultepec con los parques de diversiones de repente por ahí los chicos. Gracias por habernos acompañado en este primer bloque. Nosotros seguimos, seguimos tratando el tema de la creatividad, nos sigue acompañando el maestro José Guerra. Vamos a hacer un pequeño corte, ya tendremos invitados también a otros padres de familia de otra secundaria técnica. No se vayan, seguimos, una pequeña pausa. Muchas gracias que nos acompañaron. Tu conocimiento y creatividad pueden mejorar a tu comunidad. Sea un emprendedor como Ana y Mari, Pepe y Toño. ¿Cómo? Participando en el tercer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Además puedes ganar increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Toño. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx-comoleago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? In Mujeres Hola, soy Arturo. Y yo soy Ricardo. Y somos empresarios como Ana y Magui. Y Pepe y Toño. Desde pequeños tuvimos el sueño de ser empresarios. Hoy en día tenemos más de 20 unidades y más de 25 empleos directos. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepeytono.com Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx-comoleago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? In Mujeres El colegio Banting se fundó en 1994 y actualmente tiene 650 estudiantes. Fue fundado con el propósito de romper un poco el paradigma que existe en donde la educación de calidad debe de ser costosa. Cuando yo llegué a Dirección General hace aproximadamente tres años, no existía una infraestructura tecnológica. Estábamos en búsqueda de una herramienta que fuera eficaz, eficiente, que nos apoyara con los procesos. La decisión de Google Apps for Education fue una, porque realmente nos acogía en una solución integral. Y número dos, porque era gratuita. Para nosotros eso era elemental. Y el proceso fue darle poder, darle entrenamiento y darle mucha fuerza a los entes para que ellos realmente pusieran la tecnología en su aula. Nos permite agilizar tiempos, nos permite tener una variedad de conocimientos, una variedad de destrezas para el alumno. Bueno, primero comenzamos así con la plataforma de Google, algo básico, un correo, un email. Y cuando me enseñan videos y cosas así por medio de la tecnología, creo que se me queda más grabado. Y poco a poco nos fueron explicando acerca de la nube, de Drive, de cómo podemos utilizar los programas. Sobre todo con las herramientas de Google, veo que vienen más entusiasmados a la escuela. Hacemos presentaciones, podemos compartir los documentos. Nos enseñan mucho la maestra a usar Drive, Calendar y todas esas cosas. Una vez que ellos han descubierto el potencial de las tecnologías que Google ofrece, ellos lo aprovechan y realmente se han enriquecido con eso. Classroom, yo estoy impresionado, realmente es una herramienta de colaboración padrísima. En Classroom yo puedo depositar o vaciar mis trabajos. Desde el correo te dice, tal profesor te envió una tarea en Classroom. Es una mezcla entre red social con una herramienta de trabajo que permite realmente centralizar todas las Google Apps for Education y que el alumno aprenda de mejor forma. Nos dimos cuenta del potencial de la parte de colaboración desde un inicio. Mandamos mensaje a que ahora nos conectamos, compartimos el documento y empezamos a trabajar. Lo hacemos muchísimo más rápido y no necesitamos que te asisten ahí al mismo tiempo. Realmente es un salón virtual. Las Chromebooks es el gran paso que sigue para Avanting. Son unos equipos de cómputo, son de Google y la ventaja es que son de bajo costo porque no tienen un disco duro. Al utilizar Chromebook como todo lo estás poniendo en la nube, tienes acceso en cualquier lugar. Tenemos dos proyectos fuertes. Uno es dotar a cada uno de los alumnos de secundaria y de bachillerato con una Chromebook. Y punto número dos, crear este ambiente que sea totalmente conectado. Tenemos que estar conscientes que como docentes tenemos que estar a la vanguardia también. Hoy en día contamos con una infraestructura de calidad total. La tecnología para nosotros realmente ha sido muy importante porque nos ha permitido realmente cumplir con la gran visión de Avanting. Ofrecer una educación de excelencia y de calidad a un costo menor. Bien, estamos de regreso aquí en Papás Participando y seguimos abordando el tema de la creatividad. Un tema que parece ser que nos llevara también a reflexionar acerca de la locura, pero nos dice el maestro que no. Que es más bien las ideas y el ingenio que vamos logrando de nuestros chicos. En este segundo bloque nos da gusto recibir a la señora Tania Uribe. Ella es madre de familia de un joven y una jovencita de primero y tercero de secundaria, respectivamente. A doña Jessica Rojas. Sí. Ella es madre familia. Tiene dos en primero. Sí, es niño y niña. Niño y niña en primero y en tercero de secundaria. Una niña. Una niña. Y a la maestra Gloria Martínez, que ella es parte del cuerpo directivo. Ahora estamos con la secundaria técnica número tres en Aztecas, que está aquí en la colonia Centro. Están aquí en el centro. Hace rato teníamos a gente de Chapultepec y aquí estamos en el centro, el bonito centro histórico. Y nos sigue acompañando el maestro José Guerra, quien es nuestro invitado y especialista en materia de educación y especialmente el tema de creatividad. Y retomamos algunas de las ideas, lo que estábamos viendo ahorita. Nos quedábamos con que la creatividad solamente pareciera ser que es para materias o para temas que son manuales. Hablábamos de maquetas, hablábamos de algunas presentaciones. Pero hay otras materias que también requieren y que pueden ser creativas, ¿no maestra? Decía hace rato las matemáticas, pero también la física, la química o inclusive la literatura, que pareciera ser muy árida porque hay que solamente leer. En su experiencia, maestra, ¿qué nos podría decir de ello? Bueno, yo puedo comentar que, por ejemplo, en mi escuela la maestra de español justamente es bastante creativa con toda la información que les lleva y casi casi es representativo. Es una profesora que les pega cartelones en la pared o se levantan o los llevo a la sala de lectura, cambiarles el escenario para motivar a los chicos en esta área. Es muy bueno, está haciendo un rol constante para no quedar en casión en el mismo lugar porque eso nos cierra un poco al tema de la creatividad. Pero Tania, ahorita platicando un poco antes de iniciar este segundo bloque, nos decía que su hijo es su hijo. Sí, es mi hijo de primer año. Su hijo de primer año. ¿Cómo se llama su hijo? Ángel Uribe. Ángel, a lo mejor Ángel nos esté viendo ahorita en este momento. Sí. Sí, nos comente un poco su mamá, nos decía que no es creativo, es lo que le sigue. Sí. Demasiado creativo, súper creativo. Demasiado creativo, sí. Es un genio, no es un genio. Creo que le diría eso. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿En qué asignaturas? Platícanos algunos de los casos que los que ha vivido. Pues simplemente trabajos que le llegan a encargar, no es necesario muchas veces que yo le llegue a comprar el material o algo así. Simplemente él empieza y con puras cosas que tiene en la casa, prácticamente hace mil cosas. Desde con un bote de agua, con un lacito, hace muchísimas cosas. De hecho, le llamábamos imperatividad, pero en verdad no, es más que nada la, ¿cómo se le dice? ¿Capacidad? La capacidad que él tiene, él tiene mucha capacidad para tener la mente muy abierta. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido de los proyectos que haya realizado creativamente? ¿Cuál es el que usted recuerda que diga, híjole, esto sí se voló la barda? Ah, pues de hecho en una ocasión hizo un papalote, pero lo hizo hasta con luces, le puso pilas, hizo que encendiera prácticamente de muchos colores su papalote. Eso es muy interesante lo que ha venido haciendo. ¿Y qué nos dice en este caso una Jessica también? ¿Qué hay con la creatividad en sus hijos? Porque están en primero y tercero, o sea, empezando y terminando en la secundaria. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué ha visto ahí? Pues ellos sí, bueno, son más dependientes de mí, no son tan creativos, pero digamos la mediana que está en primero, ella sí le encanta pintar, todo lo que encuentra es pintar y pintar, ella pinta todo lo que encuentra, pero esa es su creatividad, ella se basa más a pintar. O sea, la manifestación es a través de la pintura. Ahora, maestro José Guerra, dejar que los niños crezcan, que los jóvenes hagan esa creatividad, o como dice doña Jessica, dependen de mí, ¿eso es bueno, conviene, es adecuado, o estamos cometiendo un error ahí como padres de familia a la hora de quererles ayudar y hacer una buena parte de su tarea a través de nosotros? Yo creo que los padres de familia debemos de tener claro que educamos a los hijos para la libertad, para valerse por ellos mismos, eso es creatividad, o sea, ellos van a tener que enfrentarse a todos los aspectos de su vida de manera diversa y van a tener que tomar como referencia cómo lo hacía mi mamá. Igual hay personas que ya han perdido a sus padres y cuando se enfrentan a problemas fuertísimos, lo primero que dicen, ¿cómo lo haría mi mamá? Es un referente, ¿cómo lo haría mi papá? Eso es muy importante, es una enseñanza que uno les ha dado o que los padres nos han dado, pero eso solamente es un referente. Ellos tendrán que encontrar la solución a los problemas a los que se enfrentan. Entonces nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad educativa de brindarles las herramientas para que ellos sean libres y actúen por sí. ¿Habrá alguna edad donde, podríamos decir, surge la creatividad de acuerdo con los estudios que se tienen o simplemente esta puede aparecer en cualquier momento dependiendo de cada una de las personas? O diríamos, es ahí en la etapa de la adolescencia donde los chicos ahora ya tienen un paquete más amplio de materias, llevan sus talleres, llevan una serie de actividades y es cuando empieza a aflorar o es antes. ¿Hay alguna edad? ¿Podemos ubicarlo en algún momento de nuestra etapa de la vida? Mira, yo creo que el individuo se va manifestando. Cada ser humano es totalmente diferente, aprendemos de manera diferente, cada individuo tiene una manera diferente de aprender, unos son auditivos, otros son visuales, kinestéticos, hay quien necesita tocar las cosas para aprenderlas, hay quien solo escuchando, aprende las cosas. Pero yo creo que el ser humano cuando comienza a tener conciencia de su aprendizaje, en ese momento se da cuenta que es un ser creativo. ¿Cuándo se dio cuenta, Tania, de la creatividad, de la capacidad de su hijo? ¿Ángel se llama su hijo? ¿Cuándo se dio cuenta de esto? ¿Cuándo fue antes de entrar en la secundaria, ya estando en secundaria, entiendo que él está en primero de secundaria en este momento. ¿Cuándo fue que usted se percató de esto, de esa capacidad? Pues de hecho él desde pequeño siempre ha sido muy creativo, desde muy, muy pequeño porque lo que no tienen los otros dos niños, tengo un niño de preparatoria y tengo la niña de tercero ahorita, pero el que es de primer año sí tiene la creatividad. Yo recuerdo que desde el kinder, porque siempre ha hecho mil cosas él, o sea, desde que es imperativo prácticamente hasta que él inventa muchísimas cosas, todo sea por el juego, más que nada él inventa cosas nuevas por juegos, más eso así que es su creatividad más grande, lo de los juegos. Ahora, el juego nos lleva al aprendizaje, que es un aspecto muy importante, el juego nos va llevando al aprendizaje, pero yo quisiera que nos comentara un poco más para que nos hicieran alguna reflexión un poco más teórica con los otros hermanos, quienes aparentemente tienen menos creatividad o no son tan creativos como ellos. Yo diría, si no me equivoco, es si son creativos, pero a lo mejor no la tienen tan desarrollada como la tiene él. ¿Cómo es la relación? ¿Aprenden de él? ¿Le piden ayuda? ¿O les da flojera hacerlo? Pues yo digo que más que nada, el más grande es el que aprende de Ángel, porque Ángel sí es como que más vivo, más imperactivo, le vuelvo a repetir, pero sí, tanto la niña como el niño mayor dependen muchas veces de Ángel, porque Ángel es el que les da muchas ideas prácticamente siempre. ¿Qué nos dirías sobre esa parte, la teoría acerca de la creatividad? Porque, como nos dice la señora Tania, al haber varios hijos en nuestra casa de repente tenemos uno que todos van a empezar a decir, está loco o tiene unas ideas así medias chavetadas, pero finalmente es la creatividad la que está florando en ellos. Bueno, mira, en relación a la edad, hace rato hablábamos de ese punto, te voy a decir que una parte importante para la creatividad es la curiosidad, los niños desde que comienzan a gatear, comienzan a ver cosas y se comienzan a interesar en ellas, entonces es muy importante ver en cada hijo cuál es su interés, su inquietud e impulsarlo. Todos somos creativos, unos somos más que otros, algunos tendremos que irlos impulsando, es como aquel papá que dice, bueno, a este le cuesta trabajo hablar, a este le cuesta trabajo escribir y entonces dándonos cuenta nosotros de dónde nuestros hijos están un poco más flacos, ahí es donde debemos de apoyar, pero todos tenemos la capacidad de ser creativos. Yo tomo una definición que me pareció interesante de un resumen de un trabajo de investigación y lo quiero mencionar que es trabajo de la tesis precisamente del maestro Pepe dice, retomando de varios autores, la capacidad natural para resolver problemas y obstáculos del aprendizaje dando soluciones innovadoras, entonces significa que ante una situación así complicada nos obliga obviamente a ser creativos. Vamos a quedarnos con esta idea y tenemos, nos dicen, algunos chats, memo que nos están llegando aquí en nuestra cabina, si nos quieren hacer favor de comentar algunos de ellos. Así es Leo, Sofía nos pregunta, actualmente cómo juega la tecnología y la creatividad, ¿es favorable o no? La tecnología. Maestra, primero, ¿qué nos dice ahí en la escuela? Ustedes han hecho uso de la tecnología precisamente para fomentar la creatividad, pasamos con el maestro. Claro, la tecnología es complementaria hacia la creatividad que tiene el ser humano y se les encamina a los chicos, como mencionaba el profesor, el maestro, en cuanto a que, bueno, lo que uno observa en los alumnos hay que aprovecharlo, ¿sí? Y hablando de las diferentes formas de aprender de ellos, pues si los profesores diseñan algunas actividades en donde tomen en cuenta a los que son kinestésicos, a los que son visuales, a los que son auditivos y si aumentamos la cuestión de las inteligencias múltiples en donde nosotros podemos echar mano de que, ah, bueno, ese chico es bueno para él, el otro chico es para el otro, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a realizar alguna actividad, todos se sienten integrados en el grupo. Claro. Entonces, volviendo a la parte de que si la tecnología sirve para la creatividad, por supuesto, pero es una herramienta, ¿sí? La creatividad es, puedo yo decir, por naturaleza, somos creativos. Bueno, entonces somos creativos. Hoy los concursos sobre mecatrónica y robótica en diferentes niveles han hecho que los chicos en nuestro país, particularmente en estas edades, en la secundaria y la preparatoria, comiencen a crear lo que en algún tiempo nosotros veíamos para jugar. Hoy ellos lo están haciendo y precisamente el juego es una motivación para hacerlo y después nos lleva a usos, como ya lo han hecho ya jóvenes en el nivel profesional, como ha sido en universidades particulares o el propio Instituto Politécnico Nacional, donde nos encontramos con estos casos, el videojuego, también la tecnología. Sobre la tecnología, Bebe, ¿qué nos puedes decir acerca del papel que está jugando para responder a la pregunta que nos hacen en el chat? Yo creo que la tecnología es importantísima en el saber humano. O sea, ya en algún tiempo me tocó escuchar a algunos profesores que se quejaban de que ahora que se usa la computadora los chicos no aprenden porque solo cortan y pegan y se acabó, ¿no? Que no hay aprendizaje, no lee. Pero eso primero, como dice la maestra, es creatividad. Segundo, lo que tenemos que hacer nosotros como educadores, tanto profesores como padres de familia, es animarlos a que no solo… Ah, me dejaron el tema de, no sé, los volcanes. Ah, aquí está el volcán, copio todo, lo pego y ya es mi trabajo. No, lo rico de todo eso es que verdaderamente el chico pueda leer, esto es lo que yo necesito, esto es lo que no necesito. Entonces, de aquí puedo tomar esta parte, a ver, busco en otro lugar, porque la tecnología nos facilita todo eso, nos da todos los elementos para poder hacer. Imagínense el grado de conocimiento que puede obtener un chico al estar consultando diez enciclopedias diferentes, lo que no podíamos hacer antes porque, inclusive la flojera que nos daba, ¿no? Y además tener solamente una enciclopedia en la casa y era de cuidado y era muy costosa. O ir a la biblioteca. O ir a una biblioteca, exactamente. Entonces, los medios de comunicación, claro, las herramientas, la multimedia, todo esto nos facilita enormemente este trabajo. Y es cuestión de los papás, los educadores, que demos línea a esto, para que estas herramientas que realmente, a mi gusto, son valiosísimas. Es una manera que facilita el aprendizaje y le da al chico una enorme creatividad, porque puede presentar trabajos que antes no eran posibles presentar. Poner imágenes, poner ejemplos muy diversos, inclusive muy reales, hasta videoclicks y demás, que ilustran mucho más que lo que podrían explicar ellos mismos. Hoy los chicos pueden hacer uso de la tecnología del internet, bajar cosas de YouTube, etcétera, cosa que antes no se podía hacer. A ver, un caso mío, por ejemplo, te comento un caso que yo tuve, a lo mejor a algunos de ustedes también, porque, bueno, están tan chavos como yo, a lo mejor, y ustedes también se acuerdan. Una ocasión, una clase mía, precisamente en secundaria, sobre el tema de historia, pues no había más que conseguir un proyector y pasar alguna película para recrear algo, y no teníamos el dinero, la posibilidad de poderlo hacer. Y a uno de mis compañeros se les ocurrió, y combinamos las ideas, de comprar, no sé si ustedes recuerdan, había algo que se llamaba View Master, que eran los discos con fotografías, que se metían y veía uno hacia el sol, entonces se veían las fotografías. Entonces, ahí pasaban, comparaba uno los discos de programas, y había una serie de televisión americana que se llamaba Combate, que era sobre la Segunda Guerra Mundial. Compramos los View Masters, los sacamos, las fotitos, y las colocamos en los cuadritos de transparencias, y en el proyector de transparencias, esos de carrete que había, lo colocamos y lo empezamos a pasar. Y cuando empezamos a pasar las imágenes, entonces, ay, ¿de dónde consiguieron imágenes de la guerra? Y hablando precisamente nosotros del tema de la Segunda Guerra Mundial, sin tener YouTube, sin tener acceso a videos, era alguna manera de podernos allegar para poder, de una manera barata, económica, y aprovechando la tecnología del momento, como tú acabas de mencionar, aprovechar la tecnología del momento para podernos comunicar. Pero bueno, esos quizás son algunos puntos sobre el uso de la tecnología para poder nosotros mejorar en toda esta situación. Pero bueno, estamos llegando también ya al final de nuestro segundo bloque, donde hemos tenido la oportunidad de participar y de escuchar a padres de familia y maestros que nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica Nº 3, aquí en el centro. Vamos a terminar, les voy a pedir a cada uno de ustedes, si nos hacen favor de terminar, cerrar con alguna conclusión, alguna idea acerca de este punto que hemos estado viendo, y por supuesto, mandar un saludo a quienes nos están viendo por el canal en este momento. Doña Tania. Bueno, pues yo nada más quiero comentarles que prácticamente los niños tienen mucha imaginación, yo digo que los dejen prácticamente hacer lo que ellos quieran, y sobre la tecnología, pues ahorita para mí es lo mejor que puede haber. Y pues les mandamos saludos a los niños de la Técnica Nº 3 y gracias por habernos invitado. Y bueno, un saludo también a Alejandro, creativo, que a ver qué tanto aporta también en la secundaria. Sí, de hecho también. Y por supuesto a sus demás hijos. Y Jessica. Bueno, pues sí, tenemos que dejar que nuestros hijos hagan las cosas por sí solos, bueno, en mi caso, y para que puedan tener más creatividad y se puedan abrir más pasos respecto a todo en general. Y un saludo a todos de la Técnica Nº 3. Bien. Maestra Gloria Martínez, del área de orientación. Maestra, su conclusión y un saludo para cerrar. Bueno, pues agradezco de antemano que nos hayan invitado. Y un saludo a la Técnica Nº 3. Y mis mamás que alguna querían venir, no pudieron por situación de salud. Y bueno, hablando de la creatividad, pues yo puedo mencionarles que echemos mano de todo lo que tengamos muy cerca de nosotros. Y bueno, esa herramienta tan grande que es la tecnología que nos facilita bastante el trabajo y nos ahorra tiempo. Junto con el ingenio. Sí, ingenio de la persona. El ingenio de la persona. Bien. Maestro José Guerra, que hoy nos acompaña, así que has trabajado, has hecho tu tesis sobre los temas de creatividad. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué mensaje les damos a maestros, padres de familia y a los chicos que nos estén viendo? Bueno, yo creo que es importante decir que, decía la señora, que dejar que los hijos hagan las cosas. Cierto, hay que llevarlos allá, pero también tenemos que acompañarlos. Y parte fundamental, o sea, hay que buscar un equilibrio, no dejar solos. Estamos educando para la vida, recuerden, para que ellos sean seres independientes, productivos y felices. Yo creo que eso es algo muy importante. Entonces, si los acompañamos, ¿hasta dónde los podemos acompañar? Y dejar que ellos crezcan. Creo que es importante para esto de la creatividad, es que siempre valoremos a nuestros hijos, nos valoremos a nosotros mismos, nos reconozcamos como personas valiosas y creativas también. Si nosotros nos vemos así, podemos ver a los demás de esa manera. Y nuestros hijos van a ir creciendo en torno a esa situación. Hay que supervisar también, o sea, realmente decíamos que los medios de comunicación, el internet y demás, son una herramienta magnífica. Lo es, o sea, no podemos satanizar. Pero también hay muchas cosas en las que nosotros como papás tenemos que estar puntuales, observando y dirigiendo, aconsejando a nuestros hijos, porque recordar que ellos están en un periodo formativo y requieren de nuestra supervisión. Y por último, yo creo que también es importante aplaudirles, decirles, tú puedes, todo en positivo, todo en positivo. Inclusive lo negativo nos cuesta, los mexicanos somos personas que a veces nos vamos más por lo negativo, por las cosas no tan buenas, pero creo que es importante que en este momento, nosotros como padres nos veamos como gentes positivas, que podemos transmitir el conocimiento a nuestros hijos para que sean mejores personas. Yo me quedo con una frase de un ingenio, de un investigador y de un creativo del siglo XX, de la historia contemporánea, Albert Einstein, que dice, la creatividad es contagiosa, pásela. Soy Leopoldo Brito, les doy el mayor de las gracias por acompañarnos en esta serie de papás participando. Gracias por estar con nosotros, los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, tanto de la secundaria técnica número 4, como de la secundaria técnica número 3, ahorita en este segundo bloque. Gracias a ustedes. Un saludo y los esperamos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Nos vemos. Un saludo y los esperamos. Un saludo y los esperamos. Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Un saludo y los esperamos. Un saludo. Un saludo y los esperamos. Un saludo y los esperamos. Un saludo y los esperamos. Un saludo. No automotive Coinbase.